El delegado de la Zagarpa en el Estado de México, Arturo Osornio Sánchez, manifestó que el campo mexicano no tiene por qué ser el rostro de la pobreza y que los productores deben de vivir bien porque la renta de su esfuerzo físico debe estar bien remunerada. Ante esto anunció que en los próximos meses se estará realizando foros en las distintas entidades del país para impulsar una nueva reforma al campo. Probablemente en el mes de agosto inician una serie de foros para que la gente interesada en el tema deban participar en todas las cadenas productivas porque no nomás es la producción primaria, sino esta tiene que articularse con la demanda, con precios, con mercados y tiene que ser como una cuestión integral que parta desde la tierra hasta la mesa. La intención de estos foros es generar distintas líneas de opinión que permitan la integración de los tres órdenes de gobierno para que los temas centrales sean de interés común. Pero hay temas sumamente delicados que tienen que transformarse, como precisamente los temas de productividad, los temas de incentivos, los temas de crédito, que casi no lo hay o prácticamente no lo hay, los temas de comercialización, de exportación, planeación agrícola porque tenemos que producir lo que el país demanda, no lo que a veces nosotros queramos. Anunció que para el año 2050 México tendrá más de 150 millones de habitantes y que con las condiciones que vive actualmente el campo se tendrá que hacer más con poco, ya que para ese entonces habrá menos tierras para sembrar y un clima menos benéfico. Con imágenes de Marco Antonio Ferreira, José Robles, Antena 125.